Tengo aquí bajo el vestido bien escondiditos tus besos malditos Mariposas que al alba de regreso a casa se venían conmigo Yo tengo aquí bajo la cama cada madrugada que la decidimos Tengo tantas cosas y ninguna está en su sitio Tengo aquí dentro de un vaso la primera ola de aquella mañana Tengo en uno de mis rizos el ritmo del tango que siempre bailabas Yo tengo escrito en un suspiro aquellas palabras que nunca dijimos Tengo tantas cosas y ninguna está en su sitio Después de ti entendí que el tiempo no hace amigos Que corto fue el amor y que largo el olvido Seré tu luz, seré un disfraz, una farola que se encierne al pasar Cualquier mariposa, la estrella polar que viene sola y muy solita se va Seré el sabor de un beso en el mar, un viejo proverbio sobre cómo olvidar Seré inmortal porque yo soy tu destino Yo tengo aquí bajo mi alma da tu fotografía frente a Santa Clara Y de más que mil palabras y yo le contesto que también te amaba Yo tengo abierta la ventana porque así se escapa el tiempo sin verte Tengo tantas cosas, tengo todas en mi mente Después de ti entendí que el tiempo no hace amigos Seré tu luz, seré un disfraz, una farola que se encierne al pasar Cualquier mariposa, la estrella polar que viene sola y muy solita se va Seré el sabor de un beso en el mar, un viejo proverbio sobre cómo olvidar Seré inmortal Seré ese lunar que adorne tu piel, una paloma cerca de donde estés Un golpe de suerte, el café de las tres, alguna mirada que te haga enloquecer Seré la voz que avise del tren, un resentimiento de que todo irá bien Seré inmortal Seré inmortal Seré inmortal Seré inmortal Porque yo soy tu destino Seré inmortal Seré inmortal Seré inmortal Seré inmortal Seré inmortal Seré inmortal Seré inmortal